¡Listos! ¡Listos lo quieren menos! ¡Listos, Karen, 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 Karen... ¡Listo Karen la campeona! ¡Todas son campeonas, vámonos allá! ¡Eso mis campeonas! Se llama Gaby, se llama... Allá se forman. Allá es la raya. Oigan, ¿no conocen la raya? ¿Hasta dónde están? Órale, atrás. Porque esos no se muy buenos. Eso. Eso, a ver, como caballos. No, no van a pasar. No, oigan, ni siquiera se pueden mover. Si no se pueden mover. No van a poder correr. Avanza para atrás, para atrás. No, no van a poder correr. A ver, calentadlo. Eso, eso, Pablo. Eso. Allá, ven que sí. Mira, puros caballos de Antonio Aguilar, de Joan Sebastián. Mírala más, mírala más. Eso, eso. Que se cansen y ya no puedan correr. A ver, ¿listos? ¿Ya? ¿Listos para correr? Corres, Ángel. A ver. Pablo, Ángel y... Alexander. ¿Tú y a correr otra vez? ¿Ya? A ver. Él, a ver, ¿cómo te llamas? Irvin. Saúl. Doel. Doel. ¿Ya él o Doel? Doel. A ver, ¿listos? ¿Sí? ¿Sí calentaron? A ver, váyanle. Eso, eso. Eso es. Eso. Vámonos. ¿Listos? En sus marcas. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Eso. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué quiere? Un accidente. Un accidente. un accidente ya ven que les dije si yo no digo mentiras a ver si yo no digo mentiras de estos niños, de estos caballos listos, fuera ¡Los campeones! eso es, los campeones vámonos allá aquí vienen otros buenos ¡A la bim-bom-bom! ¡Las mamás campeonas! ¡La bim-bom-bom! ¡Los niños! ¡La bim-bom-bom! ¡Bravo! ¡A ver, arriba, campeones! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Los campeones! ¡Ah, son medallas de oro, eh! ¡Bravo! ¡A Saúl! ¡Bravo! ¡Jesús! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pensada! ¡Uh-huh! ¡Aca también! ¡Ay! 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 ¡No pongas tus manos ahí, hija! ¡Porque te vayas, doctor! ¡No, no te agarres de aquí! ¡Mira! ¡Vamos, doctor! ¡Vete, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chibrán! ¡Vamos, chibrán! No, no, no. 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 No, no.